Música Bueno, bueno, y acá seguimos recorriendo Salimos un poquito de Punta del Diablo De lo que es el centro de Punta del Diablo Y nos venimos hacia Playa Grande Una playa hermosísima Con un lugar muy poco explorado Donde nos encontramos con Gonzalo Que hizo un complejo de domo Con una infraestructura Prácticamente que... No te voy a hablar más Vamos a presentar a Gonzalo Gonzalo, muchísimas gracias por recibirnos En tu hermosísimo lugar Por abrirnos las puertas Y por permitir que Mesa Libre Tenga la posibilidad de preguntarle Al Uruguay entero De qué le trata este proyecto Bueno, gracias, mucho gusto Gracias por venir a visitarnos Esto es una idea Que surgió, que va un poco más allá De un complejo para temporada Y alquilar domo Uno está ofreciendo acá una experiencia de vida En un lugar único Como es el Parque Santa Teresa Y esta playa Algo me ha tocado caminar Y realmente este lugar es una maravilla Estamos en... Exactamente Y eso es Playa Grande Es Playa Grande Exactamente Bien Si vamos a lo técnico Seguramente sea Balneario Santa Teresa Porque ya a cada 100 metros Comienza el Parque Natural Santa Teresa Y ese lugar es una maravilla Respetamos la vegetación Respetamos el lugar tal cual era Vivimos un año de obra Hicimos estos domos Acá tenemos energía El lugar es absolutamente autosustentable La energía es toda solar El agua es de perforación Vivimos de perforar piedra A mucha profundidad Es agua de 50 metros Para tener agua militar Y esa agua de una calidad Todos la tomamos Es esta, ¿no? Es agua militar Deliciosa Y bueno, ahora ya comenzamos el segundo paso Empezamos a organizar retiros espirituales Una o dos veces por mes Durante el año Para salir un poco también De lo que es la temporada La posición Los brazos bien así extendidos Y las manos Los dedos bien así Para recibir la energía En ese triángulo La energía circula Por eso Que hay que mantener esa posición Una cosa Tenemos el tercer oro Vamos a quedarnos concentrados En nuestro tercer oro Para encontrarlo Hay que seguir Acá Cerramos los ojos Se concentrando En el tercer oro Vamos a respirar Por la nariz Vamos Fuerte Viva la nariz Viva la nariz Sat-Nam 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 Vamos para el mantra. Je suis protégé et en sécurité a tout moment. Repite. Je suis protégé et en sécurité a tout moment. Je suis protégé et en sécurité a tout moment. Je suis protégé et en sécurité a tout moment. Gracias. Y el lugar te va llevando, ¿no? La idea fue respetar absolutamente el lugar, que es lo que yo resalto, más que lo nuestro, más que complejo, es el lugar. Claro, aquí hay una energía muy especial. Los domos. Sí, la verdad, yo soy un ignorante. ¿Qué es un niño? El domo es un tipo de construcción, domo geodésico. La geodésia es la ciencia que mide las distancias de la Tierra con otros astros. Y el domo es un tipo de construcción ancestral, si vos ves luz, si vas a través de la historia, todas las civilizaciones. Lo que consigue es, a través del método de construcción, que son triángulos que conforman pentágonos, que terminan creando ese círculo. Puedes creer o no, pero la energía circula de una forma diferente adentro del lugar. ¿Se descansa de otra manera? Se descansa de esta manera. ¿Se descansa de esta manera? Sin ninguna manera. Después es muy térmico, los vientos, es una forma que viene naturalmente, digamos, para intentar sintetizar un poco el tercero. ¿Eso es creencia o está aprobado científicamente? Ya debimos entrar en un tipo de terreno. Ya hoy la ciencia y la física cuántica afirman teorías que se creían espiritualistas y religiosas y la ciencia lo está demostrando. Esto es ciencia. Si crees que la física cuántica es ciencia, entonces... No, yo he chupado. Si me preguntás, ¿no? Ah, no. Algo personalmente. Yo no me he preguntado, te podré imaginar. Te lo pregunto porque está buenísimo para eso que estás contando. Me parece que a la gente le interesa estar en un tipo de cosas. Porque en un lugar donde vos decís que se descansa y el quinto ya es llanto como en un viaje ahí, ¿no? Se aprende mucho con gente de diferentes culturas, con diferentes visiones, pensamientos. Y la idea de este lugar es generar un punto de encuentro para ese tipo de gente que está buscando algo diferente. Listo. ¿Y lo del retiro espiritual? Bueno, está en la misma línea, ¿no? Porque yo he percibido en la gente que viene y me dice, me salvo qué lugar, cómo me relajo. Y hablás con uno y me dice, y yo hago reiki y qué maravilla. Y hablás con otro y dice, yo me dedico a, dice, lectura de registros akashicos, a meditación, a yoga. Y el entendimiento de cómo recibí a la gente en el lugar nos llevó a dar el ejemplo que me hacía ahora. Que es parte de lo que te decía, de colaborar en concientizar en tantas formas de vida diferentes. Exactamente. Exactamente. Ya me ves, por lo que veo, que ahora seguramente no se va a recorrer, veo que tenés gastronomía dentro del complejo. Sí, tenemos una gastronomía vegana, vivo, vegetariana, vegetalmente muy buena. Hay mucho cariño de lo que hace. Y también es su convicción, por eso está enlazado con todo lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver, ya tengo alcohol. ¿Quieres alcohol? No, no, está bien. Bueno, no, 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 está bien. ¿Es sorpresa? No, te jodí, mi hermano. Podemos poner un rom blanco. Bueno, para ahí tenemos que empezar a grabar, tenemos que hacernos los serios, tenemos que hacerlos como cosas más profesionales. Bueno, arrancamos, seguimos recorriendo el complejo Playa Grande, justamente en Playa Grande, en Musa Cluta de Punta del Diablo, nos vamos espectaculares y donde hay una energía, donde se siente una paz que está tremenda, realmente yo recomiendo a la gente que venga a conocerlo porque está buenísimo y no puede faltar una buena comida. Buen plato de comida, en este caso vegana y vegetariana, preparada por Marilyn, una hermosa francesa con un carisma tremendo que nos viene a contar a toda la comunidad de Mesa Libre la forma de preparar y por qué tenemos que comer. Según Marilyn, comida vegana y vegetariana. Bienvenida Marilyn, muchas gracias por estar con nosotros y por invitarnos a tu mesa. Sí, muchas gracias por venir y venir a probar la comida vegana, que me decías que queda súper bien, ese lugar de paz, de tranquilidad, de energía alta. Sí, yo creo que te subís al avistamiento. Ahora después suben a la terraza y van a morir. Esa terraza con el mar, qué belleza, qué belleza. Y cuando vos abrís el abanico para que la gente llegue al complejo, tenés como alguna, capaz que no me vas a decir, pero ¿hay algún tipo de preferencia, por la parte espiritual, de creencia, a que llegue a este lugar? ¿Está abierto tipo algo? No, no, está absolutamente abierto, pero confluye en una cosa con la otra. El lugar está planteado de una manera que ya por sí solo atrae a ese tipo de gente. Una persona que está acostumbrada a la ciudad, que busca confort y aire acondicionado, de televisión, va al centro. No viene ya por naturaleza en la naturaleza. Acá viene el que está buscando tratamiento. Y generalmente en estos tiempos últimos que corren, el que está buscando una cosa es porque tiene alguna necesidad interna espiritual o que su vida material no se lo aportó, intenta iniciar un camino. No quiero sumar, hay mucha gente, muchísima. O sea que tú ya me estoy sintiendo diferente. No, de verdad te digo, estoy sintiendo como una paz. Estoy sintiendo una paz que de estar acá que me encanta. Son cosas que por ahí no las sentís en todos los lugares. Ahora venimos de un restaurante, venimos de una cervecería, venís de un auge donde hay gente con otra energía. Cuando vos llegás acá se siente una energía distinta. Y eso está bueno. Pero eso es la naturaleza. Uno de los únicos que hizo es acompañar algo. Y la paz también que ustedes transmiten, me parece. Porque eso es muy importante. Y uno se va como... El campaje también es parte del lugar. No digo que no, que sea la naturaleza que a vos no te llevó a estar en ese estado de tranquilidad. A mí me estás transmitiendo ahora algo que... No, no, sí. Está bien, estás tocando un punto que es determinante. Y es clave. Más en este tipo de actividades. Por eso yo siempre trabajo con el mismo grupo humano. Un lugar físico en sí no es nada. La gente que lo integran es la que hacen al igual. Entonces, yo prezco mucha atención al grupo humano, a las relaciones. Porque vos venís, o cualquiera que güene, se le... Se siente, se percibe la onda de alguien como que atiende, como se trata. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué estamos comiendo, Marín? Estamos comiendo quinoa rojo con solamente tomate, pequeno y palta. Con aceite de oliva, con... bueno, mi costa personal. ¿Cuánto hace que estás en locha? Hace un... más de un año, un poco más de un año. ¿Qué te atrapó de Rocha? Rocha, el mar, la costa, ¿no? El mar, la tranquilidad, la paz, la paz de la gente también. La gente es muy amable, siempre muy abierta, siempre muy saludable. ¿Sentís que lo uruguayo es abierto al extranjero? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es la renta que le encontré yo. Mucha amor, mucha abatida, la mano de los espíritus también. Y parece la renta en uno. Son muy consciente de ciertas cosas. Pero en la comida les falta un poco. en los elementos pretende. Enахarán, la domestilación... ¿Cuál es la mayor diferencia que puedes encontrar... entre la astronomía francesa con la uruguaya, seguramente la carne. Bueno, te digo una cosa, hace unos 10 años así empezó la comida vegetariana en Francia. Es que, no sé acá, pero en Francia hay mucha gente que está enferma de comer demasiado o comer mal. Los cánceres, las enfermedades, lo que se compra en supermercados que son las comidas industriales, que nos ponen veneno, ¿no? Eso que provoca las enfermedades de la gente. Y entonces la gente está tomando conciencia de que hay que encontrar otra comida, ¿no? Entonces hace unos 10 años así, poco a poco, con el tiempo, la gente va a comprar más en los mercados locales. La consumación de carne bajó demasiado y hay más gente de gana toda la vida. No es que es una moda, pienso que es una conciencia. porque el hombre abusa mucho con los animales también y de hacer, de entretener vacas todo, por poluar, da mucha polución también. Entonces tenemos que cuidar nuestra tierra, nuestra planeta. Cuidarnos a nosotros consumiendo productos veganos y a su vez cuidar el planeta por la... Si nos cuidamos nosotros, cuidamos la tierra, claro. Correcto. Está bueno, está bueno. Yo te digo, me encanta esto, ¿no? Pero me tengo que comer un balde, por ejemplo. Yo no tengo la costumbre de comer comida vegana, capaz que para poder crear satisfecho un uruguayo comiendo toda la vida carne. Sí, sí, sí. Pero capaz que necesito, viste, un balde, ¿sabes lo que es un balde? Un balde, sí, un balde. Un balde, lleno de salada de quindua para llenarla, ¿entiendes? Porque es como que nosotros tenemos la conciencia de que si no comemos carne, a veces parece que no es comida. Y es un error, es un error. No sé, lo pienso de cierta forma, pero es de tomar conciencia, ¿no? Solamente y poco a poco, se deja poco a poco. Y cuando se deja la carne, realmente ya no tienes ganas más, porque te entra la conciencia, ¿no? Claro. En un momento se volvió a visitar allá, ¿no? Y un día quería comer pollo. Y bueno, compramos pollo, ¿no? Pero no al supermercado, ¿eh? Al mercado de... Y comer pollo, luego te sentía mal. Y me decía, mamá, mamá, el pollo está corriendo y bien, ¿sabes? No, no, no. Sentía algo así y ya no... Claro, ese es el problema cuando comemos un pollo vivo. A ver, hay que explicarle... Esta es la cosa. Hay que explicarle que... Él no sabía. Claro, que había que matarlo. Y había que matarlo. Muy rico, la verdad, muy rico. Y contadle un poquito a la gente, ¿qué es esto que estamos comiendo? Eso, solamente garbanzo, coquetas de garbanzo con burkuma. Tiene ajo, ¿puede ser? ¿No? Ajo, puse un poquito de ajo en la cerveza. Es rico. El ajo, ¿no? Sí, sí. Y totalmente vegano y... Comer uno de esos... ¡Pum! Te llena bien. Ah, sí, la gente acá es súper feliz. ¿Sí? Sí. Sí, la gente viene y ya no quiere salir más. Bueno, vos veniste y te quedaste acá. Sí, sí. Sí, 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 sí. No se van a sacar ni... No se sacan nada, ¿estás? No, no. Nos gustan la actitud, el yoga, el pilates, las meditaciones. Nunca dicen meditación, ¿no? No, nunca. Nunca. Podemos hacer hoy meditación. Bueno, si quieres. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo precisamos para hacer meditación? Depende de ti. Puedes estar meditación en 30 segundos o 30 minutos. Depende de ti. ¿Y cualquier persona lo puede hacer? ¿Cualquier ser humano puede hacer meditación? Claro, claro que sí. Hay que mandar la intención. ¿Y puedo hacer meditación acá, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Mano acá? Sí. No, no, no. Son dos dedos. Dos dedos. Dos dedos porque son puntos de la cumpuntura. ¿Sí? ¿No? ¿La apoya las manos? Sí. Un triángulo, ¿no? Y con esos dedos así. Para recibir energía. Ah, ¿hacia abajo? ¿Así? Sí, por abajo. ¿Y por qué los dos para abajo? ¿Por qué? Para recibir la energía. Ah. ¿Entiendes? Haces un triángulo así, normalmente así. Bien. Y el triángulo permite la energía circular. Ahí te pones. Esa. Inhalas. 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 Exhalo con la boca. Inhalas. Inhalas. A poco la nariz. Inhalas. Inhalas y... ¿Hasta cuándo? Namasté 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 ¡Oh! 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 Laurel y seguimos rompiéndonos la boca con tu cocina vegana, la verdad, me tiene sorprendido. Entre la cocina vegana y la buena yoga platicado... ¿y yoga la gra O meditación? No, no. La meditación. La verdad es que me siento muy bien. A con masaje también. Si? Bueno, vamos a probar una pizza con masa de zanahoria y avena. Bueno, pizza vegetariana sin gluten, porque también hay el problema del gluten. No es solo de ser vegano, vegetariano, hay mucha gente que tiene alergia al gluten. Entonces, por eso también estamos usando la harina, porque uso la harina de garbanzo, harina de saganiceno. Encontramos muy poco acá, pero no. En la infancia, sienta mucho el saganiceno para hacer el pan de saganiceno. Y también las crepes, las crepes. Especialistas. Yo soy cretera, pero no tengo la infilic. Claro. Pero luego. Qué raro. Qué raro. Sí. Y con la harina donde estará un saganiceno, sin gluten. Regan sin gluten. ¿Cómo hace una masa? ¿Hay una cosa para que se digan? La masa solo es zanahoria, fallada y avena que tenía mojada. ¿La ligas con agua? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el celta, el quimienta, y tal. Y ahí, pues, mojada, entonces, no es vegano. No es vegano. Tomate. Aquí, júcula de la huerta. Porque tenemos una huerta. Y con las comatitas. Las pequeñas, no las grandes. Ah, verdad. Es como esto de cherry. De cherry, sí. De chile. A ver, ¿puedo romper? Sí, por favor, despido. Me está haciendo agua en la boca. ¿Que? No, 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 no. Claro, sí. El trazo. No, claro, no. No, 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 no. Uno le ve fuerte a la gente a la gente que están haciendo para que le den un pedazo. No le vamos a ver algo. La gente de afuera que esta otra de la cámara que dice que tiene quitaras el peño. Mira cómo está el peño muy grande. Mira, mira. ¡Ah! No tiene que... Pero come, no, come no más. No, 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 no. ¡No! no ahora comemos primero primero con nosotros la única chance que tenemos de comer es ahora no pueden mas esperar bueno esta deliciosa si si toda forma de comer vas villano no de la mesa claro sientes como que no te cae pesado que delicioso y la gente vegetariana le encanta esta pizza los clientes que vienen que bueno de poder tener la posibilidad de probar este tipo de cosas y experimentar con este tipo de comida tendria que ser mucho mas popular tendria que haber mas discusión de este tipo de alimentos porque esta buenisimo me encanta esta llegando ahora esta llegando pero esta muy lento si pero estoy aqui ahora estas aqui por suerte que estas aqui si mira no 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 placer bueno y con esto con esta ratatouille ratatouille no 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 es imposible es imposible trabajar así toma es imposible no dale al cansable porque es una cosa de loco al fin vamos mira que hay otro que aplaude bueno marilinda 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 linda linda ah escuchame la cosa riquísimo todo la verdad muy buena la comida vegana me encantó me encantó y creo que mis compañeros también te aviso que le pasaron hasta la pizza viste que la pasaron bien platos limpitos los platos quedaron limpitos que cosa grande bueno te felicito en serio muchas gracias por todo lo que nos has brindado por tu tiempo por tu buena dedicación por tu cariño hacia la cocina y hasta esta cultura vegana que creo que nos distinta a gente como tú y a nosotros a vivir de esta familia hay postres veganos hay postres veganos claro sí sí tengo acá mira un postre vegano ¿dónde tiene el postre vegano? mira mira una mousse de chocolate una mousse de chocolate a ver una mousse de chocolate ¿esto es vegano también? vegano a ver tienes que encontrar porque hay adentro porque no hay huevos Esto tiene cacao pero es bueno. Cacao pudo, ¿no? Cacao pudo, orgánico. Sí, orgánico. Muy paita, ¿eh? Sí, eso, sí. Es lo que tengo, estar consumiendo tanta comida vegana. Si vos lo que habías dicho antes, que tenías falta, en mi vida voy a adivinar que tenías falta. Imposible. Imposible, ¿no? ¿Cuál es el toque principal ingrediente que nos puede faltar en cualquier cocina? A ver. ¡Ah, muy bien metida! ¡Sí, señora! ¿Qué es eso? No puede faltar nunca el amor. No puede faltar nunca el calor más raíz. No puede faltar nunca el calor y no la empieza. Pero no se puede faltar nunca el señor diputado nunca el tiempo.